¡Hola! ¡Soy Tiburón Bebé Brooklyn! ¡Suscríbete y dale like! ¡Baby Shark Brooklyn! Amigos, Pinkfong y yo abrimos una heladería. Haremos el mejor helado con lo que les gustan nuestros amigos. ¡Vamos a abrir la tienda! ¡Pinkfong Playfong! ¡Tarán! ¡Hola amigos! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola! ¡Yo soy Willow! ¡Somos chefs cocinando para nuestros amigos! ¡Hoy abrimos la heladería Rico Rico! ¡Haremos los mejores helados y nuestros amigos los disfrutarán! ¿Quieren probar el helado que hicimos? ¡Wow! ¡Nuestro primer cliente! ¡Rico, rico! ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Un gusto verte! ¿Quién eres tú? ¡Hola, hola! ¡Soy tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola, hola! ¡Soy tiburón bebé Brooklyn! ¡Hola, Brooklyn! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, Willow! ¡Denme un helado, por favor! ¡Quiero el helado más delicioso de todo el mundo! ¡Ok! ¡Le pondremos lo que te gusta! ¡Y te haremos el mejor helado! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Pinkfong! ¡Eso! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Brooklyn está listo! ¡Tiene todo lo que te gusta! ¡Helado de chocolate y pescado! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quieren que coma esto? ¡Adelante! ¡Pruébalo, Brooklyn! ¡Ah, no! ¡Quiero huir! ¡Tengo tanto miedo! ¡Ah! Mmm... ¿Por qué no le habrá gustado? Solo le pusimos lo que le gustaba. ¡Lo sé! ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Es un cliente nuevo! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Rico, rico! ¡Bienvenido! Hola, hola, un gusto verte. ¿Quién eres tú? Hola, hola, un gusto verte. ¿Quién eres tú? Hola, hola, soy el erizo Hoggie. Hola, hola, soy el erizo Hoggie. Hola, Hoggie. Bienvenido. ¿Viniste a comer helado? Sí, Willow. Quiero comer el helado más delicioso de todo el mundo. ¡Viniste al lugar correcto, Hoggie! ¡Te lo haremos ahora mismo! ¡Rico, rico! ¡Hagamos un helado! ¿Te gusta la fresa? ¿Te gusta la fresa? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la fresa! ¿Qué más podríamos ponerle ahora? ¡Sé exactamente lo que le gusta a Hoggie! ¿Te gusta la salchicha? ¿Te gusta la salchicha? ¡Rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta la salchicha! Toma, Hoggie, el mejor helado hecho solo para ti. ¡Hecha con lo que te gusta! ¡Helado de fresa! ¡Salchicha! ¡Tarán! ¡Pruébalo! ¡Gracias! ¡Pero de pronto me duele el estómago! ¡Debería irme a casa! ¡Lo siento! ¿No lo vas a probar antes de irte? ¡No! ¡Adiós! ¡Debes pagar, Hoggie! ¿Qué tipo de helado te gusta? ¡Cantemos una vez más! ¡Rico, rico! ¡Otra vez! Te gusta el chocolate, te gusta el chocolate. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta, le gusta el chocolate. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. Te gusta el pescado, te gusta el pescado. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Brooklyn le gusta, le gusta el pescado. Vamos a agregarlo, vamos a agregarlo. ¡Tarán! ¡Helado de pescado y chocolate! ¡Listo! ¡Ah! ¿Qué es esto? Te gusta la fresa, te gusta la fresa. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Hoggie le gusta, le gusta la fresa. Vamos a agregarla, vamos a agregarla. Te gusta la salchicha, te gusta la salchicha. ¡Sí, me gusta! ¡Sí, me gusta! A Hoggie le gusta, le gusta la salchicha. Vamos a agregarla, vamos a agregarla. ¡Tarán! ¡Helado de fresa y salchicha listo! ¡Oh! ¡De pronto me duele el estómago! ¡Oh! Tiburón, bebé, turuturú. Tiburón, bebé, turuturú. Tiburón, bebé, turuturú. Bebé. Tiburón, mamá, turuturú. Tiburón, mamá, turuturú. Tiburón, mamá, turuturú. Mamá. Tiburón, papá, turuturú. Tiburón, papá, turuturú. Tiburón, papá, turuturú. Papá. Tiburón, abuela, turuturú. Tiburón, abuela, turuturú. Abuela. Tiburón, abuelo, tup-turu, tiburón, abuelo, tup-turu, abuelo A cazar, tup-turu, tup-turu, a cazar, tup-turu, a cazar A escapar, a escapar, a escapar, a escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Wow! ¡Es la jungla! Amigos, hoy vinimos a tener una aventura en la jungla Pero Brooklyn está atrapado aquí ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Rescatemos a Brooklyn! ¡Pingfong Playfong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¡Oh! ¡Suena un teléfono! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Pingfong Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido! ¡Pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! ¡Oh! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh! ¡Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, 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 ja! Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé, pero no será fácil. ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa uno! ¡Hagan coincidir las formas! Triángulo, cuadrado, círculo. Emparejen las mismas formas. Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales, ¡el juego acaba! ¿Qué? Eso suena fácil. ¿Haré esto? ¡Willow! Solo tenemos una oportunidad. No te lo tomes a la ligera. ¡Ten cuidado! De acuerdo, Pinkfong. Les echaremos un vistazo a las formas. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Mmm! Primero, escojamos el lugar para cada forma. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Círculo por aquí. Triángulo por aquí. ¡Ajá! Cuadrado por allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una. Bien, las pondré donde están las mismas formas. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Son mejores de lo que pensaba. Pero la siguiente etapa no será tan fácil. Etapa dos. ¡Muevan las cuentas! ¡Muevan las cuentas! ¡Deberán moverlas de aquí hasta allí! ¡Pero siempre deben montar el pequeño engranaje! ¡Ja, ja! ¡Pero podrán montar el engranaje! Esto hace que el engranaje se mueva. ¡Oh! ¡Pero debemos montar este engranaje así de pequeño! ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí, Willow! ¡Poi, poi, Pinkfong! Pinkfong, ¿estás bien? ¡Claro! Estaré pequeño solo por un momento. ¡Adelante! ¡Gira el engranaje, Willow! ¡De acuerdo! ¡Misión dos cumplida! ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora. Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. ¡Etapa tres! ¡Inserten el bloque de forma! ¡Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida! ¿Creen que será fácil? ¡Ja, ja! ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Amigos, tengo miedo! ¡Rescátenme! ¡Espera solo un momento, Brooklyn! ¡Te salvaré! ¡Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? ¡Sí, Willow! ¡Te los daré uno por uno! Mmm... Este no tiene puntas. Y es redondeado. Y es un poco largo. Mmm... ¡Definitivamente es un óvalo! ¡Encontramos el agujero ovalado! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! ¡Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo! ¡Sí! ¡Toma este también! ¡Este no es redondo! ¡Es plano! Y la cantidad de puntas es... ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este lo conozco! ¡Uno, dos, tres, puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Pónganlos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. ¡Ah, ah, ja, ja! Mmm... ¡Este es muy interesante! ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! Si lo metemos en este agujero... ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡No! ¡No es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Tarán, ta-tán, ta-tán! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! Como completaron todas las etapas con valentía, ¡liberaré a Brooklyn! ¡Yay! ¡Brooklyn! ¡Pinkfong, Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelves a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! Entonces nos vemos la próxima, amigos Pinkfong Playfong ¡Adiós! 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 Esperen ¡Eh! Tiburron Tia Tia Tiburron Tia Tiburones primos tiburones primos, tiburones primos, tiburones primos A cazar, a cazar, a cazar, a cazar A escapar, a escapar, a escapar Salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya Se acabó, se acabó, se acabó Hey, yo me llamo tiburón bebé Estoy con mi familia Bienvenidos al show ¡Vamos! 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 Tiburón abuelo ¡Vamos! 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 Nos cantaremos Toma el micrófono Un, dos, tres ¡Vamos! 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 Juntos cantaremos ¡Juntos cantaremos! ¡Durú! Toma el micrófono ¡Durudú! Un, dos, tres ¡Durudú! Baila al ritmo ¡Durudú! ¡Hey! Sigue el ritmo ¡Vamos! 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 Tiburón abuelo Abuela Abuela Tiburón abuelo Abuelo A cazar ¡A cazar! ¿Tiburones urmales? ¡No, no! ¿Bailarines? ¡Sí! ¡Sí! ¿Miedosos? ¡No! 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 ¿Discotiburones? ¡Eso somos! A escapar, turururuturu, a escapar, tururuturu, a escapar, tururuturu, a escapar ¡Aaah! Salvos ya, tururuturu, salvos ya, tururuturu, salvos ya, tururuturu, salvos ya Se acabó, tururuturu, se acabó, tururuturu, se acabó, tururuturu, se acabó, tururuturu, otra vez, otra vez Se acabó, tururuturu, se acabó, tururuturu, se acabó, tururuturu, se acabó ¡Oh, sí! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! Hoy es el cumpleaños de Brooklyn, así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn. ¡Big Funk Play Funk! Oigan, amigos, ¿dónde están? Hoy es mi cumpleaños. ¿Lo recordaron todos? ¿Dónde están, amigos? ¿Ya se marchó, Brooklyn? ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Pink Funk! ¡Hola, amigos! ¡Mi nombre es Willow! ¡Soy amiga de Pink Funk! ¡Qué lindo conocerlos! ¡Hola, Willow! ¡Te vi en Baila con Pink Funk! ¡Eres muy buena bailando! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Pink Funk! ¡Willow! ¡¿Dónde están?! ¡Shh! ¡No le digan a nadie que estoy aquí! Hoy es el cumpleaños de Brooklyn, así que organizaremos una fiesta sorpresa para Brooklyn. ¡Como así de sencillo! ¡Poy, Poy, Poy, Pink Funk! ¡Tarán! ¡Estoy lista para la fiesta! ¡Horneamos un pastel de cumpleaños! ¡Primero hornear! ¡Primero hornearemos el bizcocho! Usaremos huevos, harina, mantequilla y leche. ¡De acuerdo! ¡Mézclalos, Willow! ¡De acuerdo! ¡Los mezclaré! ¡Y lo meteré en el horno! ¡Y ahora el bizcocho ya está listo! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Bien! ¿Qué les parece? Creo que estamos listos para la fiesta, ¿no? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoggy! ¡Estabas aquí! ¡Hola, Hoggy! ¿Qué tal? ¡Pink Funk! ¡Willow! ¡Ni siquiera le pusieron crema al bizcocho! ¿Crema? ¡Sí! ¡Crema blanca y suave! ¡Lo olvidaron por completo! ¡No sabe bien sin crema por encima! ¡Yo traje un poco de crema! ¡Vamos a colocarla sobre el bizcocho! ¡Gracias, Hoggy! ¿Esparcimos la crema sobre el bizcocho juntos? ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! ¡Pastel con crema! ¡Muchas gracias! ¡Fue un placer! ¡Regresaré cuando comience la fiesta! ¡Nos vemos entonces! ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Amigos! ¡Ya tenemos el pastel para el cumpleaños de Brooklyn! ¡Entonces hagamos la fiesta ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pink Funk! ¡Willow! ¿Están seguros de que están listos para la fiesta? ¡Oh, Rex! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Están bromeando? Debemos ponerle fruta al pastel. Traje algo de fruta. ¡Decoremos el pastel con estas frutas! ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Son muy frescas! ¡Gracias, Rex! ¡Amigos! ¡Decoremos el pastel con estas frutas! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Es increíble! ¡Es más bonito que un pastel de la tienda! ¡Fue un placer! ¡Regresaré más tarde! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Willow! ¿No crees que por fin estamos listos para la fiesta? Bueno... ¡Oh, chocolates! ¡Pingüinos listos! ¡A bailar! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, Willow! ¡Aún no colocaron chocolate sobre el pastel, ¿verdad? ¡Hola, pingüis! ¡No! ¡Solo lo decoramos con fruta y crema! ¡Decorémoslo con chocolates y dulces! ¡Será un pastel más delicioso y hermoso! ¡Cierto! ¡A Brooklyn le encanta el chocolate! ¡Decoremos nuestro pastel con chocolates y dulces! ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bienvenidas, pingüis! Ahora sí que estamos listos para la fiesta de cumpleaños de Brooklyn. ¡Sorprendamos a Brooklyn! ¡Pinkfong! ¡Willow! ¿Dónde están? ¿Ah? Tiburón, bebé, duru, duru, celebremos, duru, duru, el cumple, duru, 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 de Brooklyn. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Brooklyn! ¡Oh, Dios mío! ¿Estaban preparando mi fiesta sorpresa de cumpleaños? ¡Muchísimas gracias! ¿Sabes cuánto te queremos, verdad? Te apreciamos mucho, Brooklyn. ¡Pide un deseo, Brooklyn! ¡Sí, pide un deseo! De acuerdo. ¡Sí! ¿Y cuál fue tu deseo? Mi deseo es ser siempre feliz con mis amigos. ¡Guau! ¡Estoy conmovido! ¡Ese es mi deseo también, Brooklyn! La fiesta sorpresa para Brooklyn fue un éxito. Ahora solo nos queda por... ¡Comer el pastel! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Tarán! ¡El pastel de cumpleaños de Brooklyn está listo! Bueno, amigos, nos vemos pronto. ¡Ping Funk Play Funk! ¡Adiós! 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 ¡Tiburón, bebé, turu, 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 tiburón, bebé, turu, turu, robot, bailarín, turu, turu, bebé. ¡Tiburón, bebé, turu, 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 tiburón, mamá, turu, turu, robot, poderosa, turu, mamá! ¡Uf! ¡Tiburón, papá, turu, turu, tiburón, papá, turu, turu, robot, cocinero, turu, papá, turu, un delicioso! ¡Tiburón, abuela, turu, tiburón, abuela, turu, robot, rapita, turu, turu, abuela, andando! ¡Tiburón, abuelo, turu, tiburón, abuelo, turu, robot, transformador! ¡Abuelo, abuelo, abuelo! ¡A-A-A-A activado! ¡Bebé, mamá, papá, abuela, abuelo! ¡Baila como un robot! ¡Tu-tu-turu, turu, 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 baila como un robot! ¡Tu-tu-turu, turu, turu, baila como un robot! ¡Tu-tu-turu, turu, turu, tu, baila como un robot! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Preinicial! ¡Se acabó! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Familia Tiburón Robot! ¡Hola! ¡Bienvenido! Cuando sientes que tienes ganas de ir, siéntate en el baño y ¡Pi! 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 Pipi se va por la taza, ¡Pi! 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 Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Y me lavo las manos ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Jejeje! ¡Jeje! Cuando sientes que tienes ganas de ir, siéntate en el baño y ¡Po! 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 Popo se va por la taza, ¡Po! ¡Pi! ¡Po! ¡Pi! ¡Po! Nos vemos baño hasta que haga po otra vez ¡Po! 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 ¡ Gracias.